Claro que sí. Listo. Entonces definimos, esta parte es definir qué es una revista científica. ¿Cuándo se define que una revista es científica o no? Y eso, el significado es que esté indicada. Entonces, ¿qué es un índice bibliográfico? Entonces, mira que en una pregunta uno va a la siguiente y de la siguiente a la siguiente. Entonces empezamos. Bueno, ¿cuándo es científico? Cuando lo valida unos pares. ¿Y cómo validan los pares la información? ¿Cómo hago yo para encontrar aquello que está validado por pares? Entonces, no es como hacen los muchachos en el pregado. Bueno, ¿usted dónde busca? No, yo entro a Google y allá en Wikipedia encontré información y ya. Pues a nosotros ya cuando hay un doctorado, pues eso ya tenemos que hacerlo de manera siempre profesional y eso es. Nosotros no vamos a buscar en Google la información. Tiene que ser información que esté indizada. ¿Y dónde encuentro? ¿Y dónde encuentro yo la información indizada? En bases de datos bibliográficas. ¿Y cómo sé que esa base de datos bibliográfica cumple los requisitos para publicar conocimiento científico? Ya vamos a ver. Entonces, si vamos a buscar información, no usamos los buscadores de internet, sino que usamos la revista, las bases de datos bibliográficas que tienen la revisión por pares. Ese es el fundamento. Imagínate, ¿ves a dónde llegamos? Que el fundamento de validación de conocimiento científico es la revisión por pares. Y esa validación por pares es un rito de iniciación. Entonces, esta caricatura refleja muy bien lo que le pasa a uno. Si yo te contara mi primera publicación, demoró tres años para ser aceptada. Y la historia es que uno puede pasar dos años, tres años, cuatro años con una publicación hasta que finalmente se la aceptan. Y pasa uno por los pares, que son los que le dan a uno garrote, como es literal, sobre su trabajo. Eso se convierte en un rito de iniciación. Por eso, el requisito para un doctorado es tener una publicación en revista indizada. Sí, señor. Y la sustentación de una maestría es en un jurado. La sustentación de un doctorado es en un jurado. O sea, todos son ritos. ¿Cuándo usted se considera científico? Cuando ya tiene una publicación aceptada en una revista indizada. ¿Y qué pasó para que pudiera llegar a ser aceptado? Que tuvo una evaluación por pares. Eso, claro, tiene. Y ahora en esta situación de pandemia, de infodemia se llama, de pandemia e infodemia, que hay tanta información y la gente se enloquece y quiere encontrar una cura rápida. Y dice, no, pero es que a tal doctor no lo, no lo, no le reciben su artículo, es porque no lo quiere. Normalmente, pues no, no es así. A alguien no le reciben el artículo porque tiene problemas metodológicos, normalmente. Puede ocurrir que haya hipótesis demasiado arriesgadas que sean difíciles de aceptar por la comunidad científica. Y aquí yo siempre traigo este ejemplo, pues para demostrar que todo es cuestión de un proceso. Un conocimiento finalmente llega a ser aceptado por una comunidad científica cuando demuestra que todos los argumentos que se presentan tienen un buen sustento. Incluso teorías tan difíciles de aceptar como que las proteínas pueden ser infecciosas. Y este es un caso. Eso se llama el outsider, un fuera, o sea, con una teoría que a primera vista parece muy loca y es que una proteína pudiera producir una enfermedad infecciosa. Y finalmente, mira, le dieron el premio noveno. Entonces, aún ideas que se salen y que tienen dificultad para ser aceptadas por la comunidad científica, cuando tienen un buen sustento, termina por ser reconocidas y pueden representar un descubrimiento que rompe con todo lo que se conocía previamente. Pues de hecho, eso es también la ciencia. Pero el mensaje es que siempre tenemos que argumentar, presentar evidencia, demostrar que los resultados son reproducibles y finalmente la comunidad científica lo va a aceptar. Porque ese es el principio nuestro. Nosotros no es cuestión de opiniones, no es cuestión de ideologías, es cuestión de mostrar datos y hechos que sean reproducibles y que sean demostrables. Es un elemento que a pesar de que es una actividad pues que tiene una evaluación por una comunidad humana, tiene un proceso, tiene un proceso, tiene un rigor y finalmente aún, a pesar de lo humano que sea, puede ponerse como verdades científicas. Entonces, esto pues, la pregunta es cómo unir de la ciencia, qué manera para evaluar el impacto de la ciencia. Y para eso pues se trabaja la cienciometría. Entonces, la cienciometría se fundamenta mucho en bibliometría, porque a lo que se ha llegado como conclusión es que para poder medir el impacto hay que tener en cuenta esas publicaciones que tanto usan dado, que tanto han fundamentado a otras investigaciones. Y la manera de medir eso es cuántas veces los pares, los científicos citan un trabajo. Entonces, todo está, vamos a ver, la biometría está basada en el índice citacional. ¿Cuántas veces son citados los trabajos por otros autores? ¿Cómo base? Siempre tenemos de que un conocimiento científico, por definición, primero es escrito. Bueno, acá la ciencia ya va, y eso lo va a saber con el doctor Gustavo, que va a contar de toda la historia de cómo se evolucionó en el artículo y la publicación científica, la ciencia es escrita. Lo otro es que es abierta la crítica, y algo que dice Popper, y es que la ciencia avanza por la falsación. Algo que se creía ya mostrado es vuelto a valorar por otro científico contradicho, y eso es lo que hace avanzar la ciencia. Que no hay nada, como teníamos, escrito en la ciencia. Por eso esto no es ideología. Por esto no es algo que, una opinión, sino que está abierto a ser revalorado. Si a nosotros, mira lo que pasó con lo de las proteínas, eso nunca antes hubiera sido aceptado. No, el dogma de la micrología es que la ciencia la producen agentes vivos que tienen ácidos nucleicos. Resulta que no. Resultó que había una proteína que tenía esa capacidad de replicación. Entonces, cambió un dogma. Lo mismo ocurrió con la biología molecular. No, la única manera de pasar es pasando por RNA. No, los que son de RNA pasan a ADN. Entonces, mira que todo es... ¿Por qué Einstein postuló la teoría de la relatividad? Porque había fenómenos. Entonces, a nivel de movimiento, puede ser explicados. Entonces, mira que todos los grandes avances se dan porque alguien está replanteando, contradiciendo y poniendo a prueba lo que creíamos que ya era un conocimiento establecido. Entonces, siempre es rebatible, siempre es discutible, siempre es criticable, siempre se puede realizar. De hecho, una de las... En la publicación científica, se pide que anexes al artículo, a tu artículo, las bases de datos originales, primarias. Acá tenemos un artículo aceptado y en el suplemento están las bases de datos Excel con los datos crudos. Cualquier científico puede llegar allí, tomar esos datos y volverlos a evaluar, volverlos a hacerles pruebas estadísticas y volver a hacer lo que se llama un análisis secundario. Eso hoy en día, eso es muy importante. Por eso se dice, por definición, la ciencia es abierta. Y los datos deben ser accesibles a toda la comunidad. Entonces, mira que eso es así como la religión de la... La ciencia no es religión, pero el principio fundamental que tenemos es que los datos son abiertos, que son rebatibles y que son susceptibles a la crítica. Y esa ciencia, entonces, es publicada, por tres casos escrito, y además es citada por otros. Resulta que hubo un libro que dijo, vea, los artículos que tienen mayor impacto en ciencia son los que son citados más por sus pares. Y empezó a medir eso. Yo siempre me ponía a pensar, uy, ¿cómo hacen eso? Imagínate eso a mano. Coges un artículo, cualquiera tiene 30, pueden tener 50, y los que son de expresión 200, referencias. ¿Cómo hacen? Pues eso al principio lo hacían así. Tenía gente que miraba y contaba y luego pues aparecieron, pues claro, los computadores. Entonces, aún así era complejo, pero ahora ya con inteligencia artificial, eso es automático. No sé si con el doctor González van a ver Mendeley o si yo en algún momento te pueda, o contigo, yo no sé si les digo algo de Mendeley. Mendeley. Doctor, hace poco, de hecho, llegó una información que nos envió el encargado precisamente en la biblioteca con los videos muy buenos de Mendeley, de cada uno de los pasos de Mendeley, cómo crear tu propia carpeta de Mendeley. O sea, sí, muy interesante. Sí, pero, o sea, eso es tan impresionante, Daniel, porque ¿Qué es donde uno lleva más tiempo de organizar? Cuando estás escribiendo un artículo, es en las referencias. Entonces, yo me demoraba, pues, antes uno llegaba a PutMed, sacaba las referencias, y eso casi tocaba organizarlo. Hoy en día, con Mendeley es una cosa impresionante. Tú te colocas en PutMed, le haces clic al botón de Mendeley, él te copia las referencias que hay allí, y tú cuando vas escribiendo, no es sino colocar el nombre del autor, una palabra clave, y colocas la cita. Automáticamente, eso es una cosa increíble. Y claro, y son herramientas que son muy interesantes para uno, porque, por ejemplo, yo estaba haciendo todo en Excel. Entonces, en Excel montaba el link, montaba como la información, sí, hasta que, pues, estaba mirando eso, sí. Imagínate, ya todo ese programa es, y así, hay otros, ¿no? El reference manager y todo esto, pero, pues, la verdad es que es gratuito, y, pues, no sé, yo lo encontré mucho más amigable que el reference manager. La verdad, te digo, yo nunca pude con reference manager. Yo lo conocía desde que estaba en doctorado en Francia, y nunca pude, pues, los que sabían, le cogían el tiro, como decimos, lo conocían, lo usaban. A mí me parecía más complicado, pero ya hoy en día, coméndele, no, eso es, eso es, uno, desde la página de internet, ya tiene la cita, y ya en el, y ya, ah, adicionalmente, que de acuerdo a la revista, donde uno lo puede enviar, cambia la citación, porque hay unas que es con el apellido, otras que es con el número, que otras, entonces, esto, no, definitivamente le ahorra a uno, todo el tiempo del mundo. Bueno, entonces, esa, esa citación, pues, se vuelve la base, la, de, y de ahí surge el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto es el número de veces que he citado un artículo, inicialmente eso se, se hizo para las revistas, entonces, se, se tomaban todos los artículos de una revista, se miraba cuántas veces eran citados por otros artículos, y claro, la revista que, cuyos artículos eran más citados, era la que tenía más impacto. Y eso se correlaciona muy bien, por ejemplo, cuáles son las revistas que uno considera más importantes en ciencia, Science, Nature, son las que tienen mayor factor de impacto. Eh, el factor de impacto lo creó una empresa que llama el Instituto para Información Científica, el ICI, y ellos, pues, le venden a todo el mundo, a todas las bibliotecas del mundo, el, el Impact Citation Index, donde salen todas las revistas. Entonces, si uno quería publicar, cuando estaba haciendo mi doctorado, los grupos de investigación, esa, esa era, esa Index, Citation Index, el Science Citation Index, eso era, todo el mundo lo, era la base, para, bueno, ¿a dónde vamos a enviarlo? Entonces, depende del factor de impacto. ¿Qué ocurre? Allá, el presupuesto. Por decir, llegaba a un centro de investigación en el presupuesto del año. Se dividía, proporcionaba el factor de impacto de las publicaciones de cada grupo. Entonces, claro, todos los equipos eran, los grupos de investigación eran buscando, estar en revistas de alto impacto, pero obviamente publicar este alto impacto es muy complicado, no todo el mundo llega. O sea, eso es muy competitivo. Entonces, ¿cómo eso ha tenido? Porque todavía sigue teniendo, a pesar de que han querido desbancar. El factor de impacto sigue siendo, a pesar de que, por ejemplo, Elsevier, Elsevier ha tratado de coger todo el negocio de la ciencia. Entonces, ellos no solamente hacen las revistas, es una editorial que publica revistas, sino que también hace todo el proceso de indexación, la indización. Entonces, por eso es que está Scopus. En Scopus es la base de ese donde se hace todo esto. Por eso compró además el CIMAGO, que es el que mide el factor de impacto. Entonces, crearon un indicador para ellos que se llama el SJR. Es el competidor directo del factor de impacto. Pero, pero, ahora, ese es gratuito. El impacto sigue teniendo como una preferencia por los investigadores y se sigue consultando mucho. Pero, por lo que, Elsevier, así como Elsevier hubo accidentes, hubo uno que se llama el factor prestigio, pero eso en realidad no tuvo tanto difusión. Entonces, el que sigue mandando es el factor de impacto y ese, pues, es de un instituto privado y aparece en el Science and Technology, que es lo que te decía de él. Bueno. El famoso índice H, lo propuso un argentino que llama Jorge Ir, un físico, trabaja en la Universidad de California, y él se puso a analizar cuántas citaciones tenía en este individuo. Ya no era la revista. Pues, él encontró que ese índice H se correlacionaba con premios Nobel. Es decir, las personas que tenían más índice H tenían más probabilidad de recibir el premio Nobel. Eso tiene que ver, no solo, porque el factor de impacto, pues, es todos los artículos en una revista, en un año, que son citados por otro. Y este es, está equilibrado, porque no es tener muchos artículos, sino artículos que tanto son citados. Entonces, no es cuestión de, porque ocurre, pues, que se piensa que no, es que es publicar mucho. No, publicar más bien, puede ser, poquito, con mucho impacto. Si uno ve, por ejemplo, unos artículos de Nature, son muchos años de trabajo. Entonces, son trabajos que, pues, hay muchos grupos, no publican mucho, pero cuando publican, lo hacen de manera, de mucho impacto. Entonces, lo mismo ocurre con esos investigadores, que es equilibrado entre el número de artículos y cuántas veces citado. No es como solamente la citación. Bueno, entonces, aquí está, un ejemplo. Entonces, si un investigador tiene un índice H10, quiere decir que hay 10 horas que han citado, sí, por lo menos, 10 veces. Entonces, aquí tenemos, un investigador A, tiene un solo artículo publicado, pero tiene mil citas, el índice es mil. Mientras que otro, que puede tener muchos artículos, pero sí tiene un artículo con 20 citas. Entonces, el índice H es uno. Entonces, si ves que la cuestión no es tanto de tener muchas publicaciones, sino que cuando publica, lo hace con artículos de mucho impacto. Pero eso, doctor, pues, o sea, uno viendo esto desde este punto de vista, es bien complicado llegar a ese tipo de citaciones y todo, ¿cierto? Claro, es que esa es la, en Colombia, pues, en estos países hay hasta racismo científico porque hay un sesgo de, ahora, que hay un sesgo de, ahora, que hay un sesgo de citaciones, ¿no? Ese es el problema, eso se ha tratado de, como de corregir, por eso es que han salido varios, variaciones del índice H. Entonces, pues, hay uno, el de Publish or Perish, que es una herramienta gráfica que se usa mucho en Colombia, trata como de corregir un poco eso. Entonces, todo depende también qué bases de datos bibliográficos están incluyendo, porque si uno publica en revistas latinoamericanas y no existe para la ciencia prácticamente, pues, a nivel de índices citacionales. Sí. Eso es un problema. Y eso se ha vuelto, vean, ahí está esa cultura muy, que dice mucho, que, bueno, todo se hace por tener una publicación, ¿no? Un colega ahí que quedó como aplastado, se perdió un colega, pero se ganó una publicación. Entonces, esos son ejemplos que ocurren tantas cosas por tener artículos, ¿no? Y hay escándalos de, 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 y escándalos de fraude por publicar en revistas de alto impacto. Entonces, aquí está un ejemplo de factores de impacto. Entonces, New England Journal, que para nosotros en medicina, pues, es la revista más importante en ciencias clínicas, tiene factor de impacto 52, que quiere decir que el círculo, por lo menos, va a ser citado 52 veces. Aquí, este círculo del CA, acá, es una revista de revisión. Entonces, esas no se, se consideran aparte de las revistas primarias. Primarias es que publican datos primarios, datos de investigación. Mientras que las revisiones, pues, publican, como su nombre dice, revisiones, estados del arte. Entonces, son más citadas las revisiones intrínsecamente, porque todo mundo, cuando va a hablar de cualquier tema, pues, cita primero una revisión para, para que alguien quiera leer sobre un tema, pues, va a ir a esa revisión y ahí sale usted una vez con la definición del tema y muchas cosas con una revisión. O sea, por eso son citadas, por eso se consideran aparte. Es otro de datos clínicos, 25, esta es circulación, plus medicine tiene 12, en las internas medicine 15, y así van bajando, vea, este que es canadiense, 7, eso es muy bueno, entre otras, para ser canadiense, es muy bueno. Entonces, Science tiene 26, entonces, comparado, por ejemplo, con una revista latinoamericana, cuyo factor de impacto, pues, es generalmente menor de uno. Entonces, imagínate cómo va a compartir, vamos a competir con revistas que tienen cinco, o, digamos, para uno está bien publicar revistas, pues, bueno, con una pieza de uno, ya es límite, pero que tengan factor de impacto por lo menos de tres. Entonces, de alguna manera es muy complicado. Esa es la ley de Bradford que te decía que eso es una, un sesgo que hay, que se tiende, es un sesgo que uno tiene como investigador, uno va a buscar, son revistas de alto impacto. Entonces, generalmente esas son las que va a citar, y pueden ser muy importantes en revistas que no tienen alto factor de impacto. Entonces, esto es un sesgo, un sesgo que existe con todos estos inicios. Bueno, eso es como para darte ahí la introducción de cómo se mide el factor de impacto, qué es y los problemas. Todo esto tiene que ver es con publicación. La publicación para nosotros, pues, es el, digamos, la manera más importante de comunicar nuestros resultados, porque los estamos sometiendo a toda la valoración crítica por pares y para que otros puedan usar esa información. Y hay esta frase que dice, un experimento científico, por espectacular que sea su resultado, no termina hasta que su resultado se publica. Entonces, esa es como una obligación, es una obligación, por eso para el doctorado la obligación es, usted no se puede graduar hasta que tenga una publicación. En Europa, uno debe hacer por lo menos tres publicaciones, allá le exigían a uno casi con factor de impacto. Aquí lo hacemos por esa clasificación de conciencias, el Publindex. para nuestro doctorado, no recuerdo de qué publicación es en revistas de nivel B o C, o B, si no estoy mal. Y, pues, definitivamente, lo que tenemos en cantidad de información es muchísima. Esto lo vas a ver mejor con el doctor Gustavo Vallejo, la semana, donde, pues, él muestra muy bien todos estos datos de cómo ha evolucionado desde la primera revista científica, que es esta, que es la revista Transactions de la Real Sociedad, y que apareció en 1665. Y aquí vemos, pues, que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantas revistas científicas, tantos investigadores. O sea, la producción de conocimiento es enorme. Eso es, digamos, es una cuestión también de el número de investigadores que existen en la actualidad. Y todos estos, para organizar toda esta información, entonces, están los índices bibliográficos. Entonces, los índices, estamos hablando, PubMed es la base, la más importante. Él se ve aquí en el escopos. Y a Thompson, que es el rival, es la otra editora científica muy importante, Easy Web Knowledge, que tiene 45 mil artículos. ScienceDirect, que es otra cosa, es parte de Elsevier. Entonces, yo, pues, eso es para buscar revistas específicas de Elsevier. Pero, si uno quiere bases, a ver, si tú vas a hacer una revisión científica, las tres bases, por obligación, que se deben revisar, son Scopus, PubMed, y Web of Knowledge, que es la de C. Thompson. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega una publicación a estar indizada? Ah, esa es muy buena. Es muy complicado, de hecho, te puedo contar la experiencia. Porque, pues, aquí en Colombia, usted va a PubLindes y eso pide un de requisitos, pero si usted va, por ejemplo, a Simago, es el que, digamos, es más accesible, cubre una gran, incluidas en español. Y, pues, los requisitos es que tenga el comité de lectura, comité editorial, revista, todo el proceso bien definido de evaluación por par. Y, pero, adicionalmente, evalúan la calidad. Y la calidad, la revista la evalúan par. Y, pues, mira el contenido, cómo está presentado, el nivel de las investigaciones que están allí. Y, bueno, finalmente da la entrada. En EASY, para estar en el Science Citation Index, hay que, además, tener citaciones. O sea, qué tanto es el impacto. Y lo mismo pasa en PUTMED. PUTMED, además, es muy restrictivo, pues, tiene muchas restricciones de temáticas, además, pues, que ya no tengan revistas en un área. Hay muchos artículos que uno no encuentra y puede los descargar. O sea, los encuentran bloqueados. Bueno, ese es otro tema. Esos son los, esas son las suscripciones de revista. Pero, digamos, estar indicado es que la revista cumple parámetros de una publicación científica y que tiene evaluación por par. Ese es el principio. Luego está adicional criterios formales de la presentación de los artículos. Cómo están presentados que tienen fecha de sometimiento, fecha de aceptación. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora para dar? Es decir, si es muy cortico, es muy sospechoso. O sea, por ejemplo, en PUTMED, las fechas son de menos de tres meses. No es buen punto. Eso tiene un... Son muy estrictos. Y lo mismo pasa con Easy Web of Knowledge, que es el del Science Citation Index. Ellos miran la calidad y ese índice citacional y los procesos editoriales. Entonces, ¿cómo? Tiene unos criterios. No todas las revistas pueden llegar allá por esos criterios. Por eso es competitivo. Y pues Colombia, en realidad, no tiene... Creo que el Science Citation Index tendrá tres revistas. Eso va cambiando porque cada año entran y salen, además. Una de las cosas que miden es la periodicidad. Ah, y si usted no cumple la periodicidad, lo van sacando. Si usted no cumple cualquier... O sea, los criterios de calidad son muy estrictos. Entonces, eso varía. Pero, por darte un ejemplo, Colombia no tiene revistas en Science Citation Index. Ha tenido... De pronto, en este momento, pueden haber dos o tres, pero no son más. En PUTMED es lo mismo. Deben haber dos. Colombia Médica, Biomédica y Maymas. En cambio, en Simago sí están prácticamente todas las que están en PUBLINDES por encima de C. Ahí sí las puedes encontrar en Simago. Es para que te des cuenta que no es fácil llegar a esas... a esas... pues a estas indizaciones no buscan la información. Es una manera de darle, pues, un criterio de calidad a la ciencia, ¿no? O sea, si se hace buena ciencia, se está publicando en buenas revistas. Y esas buenas revistas deben estar en... en niveles de exigencia, hasta el factor de impacto, porque llegar a un sueño de cualquiera de nuestros, es llegar un día a tener una revista, un artículo en Science, en Nature, en Lancet, para mí fue cuando llegamos a Lancet, en un grupo, en un artículo, eso para uno es, digamos, una culminación en una carrera de ver que se puede hacer ciencia de primer nivel. Y bueno, entonces, claro, todo esto influye en las categorías de las universidades, y aquí vemos, pues, en Colombia cómo está la situación. Y tiene que ver mucho con esas... la producción que tienen las universidades en esas revistas de acuerdo a el impacto que tienen. Entonces, hoy en día, ya, yo te... el índice H se inició para investigar, pero ya lo trasladaron incluso a a instituciones y a el índice H de... no solo de sino de instituciones, o por ejemplo, el índice H de universidades. Bueno, este es el ciclo de toda la literatura científica, eso lo vas a ver con el doctor Vallejo, entonces, todo empieza, claro, con la investigación, luego pasamos a hacer una comunicación informal en seminarios, congresos, esto es todo comunicaciones grises, si vas a oír el término, no sé si lo hablé antes, comunicación grises, la que se hace en congresos, que no queda en 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 revistas científicas, ya cuando se publica, ya se considera literatura primaria, y ya eso hace parte de literatura secundaria incluidas en revisiones, y esas revisiones también fundamentan mucho los libros, mira que eso es un proceso muy largo, llegar al libro, conocimientos muy establecidos, es una obligación que tenemos de publicar, entonces, pues, lo formal es el artículo, lo informal son lo que hacemos en reuniones de los grupos, los seminarios, internos, conferencias, reuniones, hacer una presentación en un congreso, pues es una primera etapa antes de un artículo. Pues, estamos ahí informando lo que hicimos, siempre damos referencia a investigación previa, por eso las citaciones, y, pues, tenemos una organización que permite que, a partir de lo que publicamos, se puedan reproducir una aplicación en la cual se evalúan las observaciones y se pueden evaluar cómo fue todo el proceso intelectual, eso es una aplicación científica primaria que es aceptable. Bueno, ¿qué no es un artículo científico? Los artículos de revisión, las comunicaciones en conferencias o subliteratura agresiva. Siempre en un artículo, pues, explicamos lo que hicimos, por qué se hizo, cómo se hizo, qué resultó, qué significa, y siempre por pares, la validación del conocimiento ocurre cuando se evalúa lo que se presentó en ese artículo. Y esa primero llega al editor de la revista quien va a enviar a unos expertos y que van a evaluar y se van a tomar una decisión si se acepta o no. Esto es lo que hay en la actualidad, pues, en la actualidad eso se ha vuelto mucho más complejo porque la evaluación no termina después de publicar, sino que hay también evaluación post-publicación. Y hay lo que se llama en la actualidad los pre-impresos. Son bases de datos donde usted publica antes de enviar a la revista. Eso también rompe con algo que existe que no publico para que no me dañe la prioridad. y eso es una estamos rompiendo a partir de los pre-impresos con varias tradiciones y creando una nueva cultura y una dinámica en la comunicación científica. De todos modos, los pre-impresos es una información que todavía no tiene evaluación por pares. Se comparte y uno puede hacer digamos puede conocer la publicación, puede hacer comentarios en el sitio, pero lo importante es que quien va a usar esa base de datos de pre-impresos sabe que eso todavía no tiene validación. Hay que esperar todo el proceso dentro de una revista para considerarlo como una información científicamente válida. Entonces, eso es importante saber. pero en la actualidad entonces es posible que uno dé a conocer sus datos antes de una publicación sin perder la prioridad. En la actualidad pues todo esto se ha vuelto todo sistematizado, hay muchos programas y pues cada cada vez está más digamos de manera accesible uno puede evaluar por ejemplo su artículo quién lo citó, quién lo está viendo, cuál es el impacto, de hecho ahora no solamente se queda en las citaciones sino en redes sociales, qué tanto son los artículos que uno publica tienen difusión en redes. Bueno, entonces bibliometría es ese análisis estadístico, mide la actividad de la publicación científica por revista, país, tópico y es como sea la herramienta número uno de la cienciometría y todo pasa en la citación. Es el principal instrumento de la ciencia para medir, comparar, hacer análisis cuantitativo de productos científicos y para tomar decisión ya te daba el ejemplo en Francia imagínate, le dan el presupuesto de acuerdo al factor de impacto, increíble, ¿no? Y para las carreras porque ustedes se presentan impuestos y en Francia se llegaba a utilizar el qué tanto factor de impacto, eso se ha venido relativizando y se le ha dado una importancia a valorar eso mucho más amplio, ¿no? Doctor, es que yo pienso que es algo importante esa validación y más en una, bueno, pues que yo tengo, uno tiene como ciertas dualidades ahí, el problema en Colombia es mucho el clientelismo y la política inmiscuida en la educación. Claro. Porque sí debería de ser como lo manejan, como se viene en el mercado un exmo, de acuerdo a cómo han publicado y de acuerdo a cómo es el desarrollo del grupo de investigación. Sí, no, eso yo te, en lo que pasa es que en Estados Unidos hay mucha discusión por los sesgos que puede haber en la, cuando uno trabaja en un tema muy limitado, pues a veces los pares son los mismos competidores y a veces pueden haber esas obstrucciones en avances por esas competencias. Entonces, tiene sus, o sea, es importante conocer también los límites de todo esto, pero en general es, hay muy buena correlación entre todo este sistema de evaluación de la ciencia por citaciones y el impacto y la calidad, sobre todo es esta calidad de la investigación que se hace. Entonces, esto pues, está realmente ya muy sofisticado y pues muy, de pronto en ciencias sociales es diferente porque ellos publican, digamoslo así, más en libros y entonces no, ellos, en ellos de pronto no se puede aplicar como este mismo criterio, pero en ciencias biomédicas sí tenemos, este es muy importante, todo el índice citacional, el factor de impacto y todo esto, esto es de, de todo el proceso como, guíenme, estas son diapositivas de Thomson Reuters, cómo hacen todo este proceso de medición de la, del impacto y cómo puede ser utilizado por las instituciones o por empresas o por empresas o para uno mismo saber cómo está evolucionando en su trabajo de investigación. Bueno, y aquí ya empezamos el papel del editor científico, uno es el que tiene la última palabra, eso sí te digo. Uno puede aceptar trabajos que los pares dicen que no o rechazar trabajos que los pares dicen que sí. la última palabra es el editor. Una gran responsabilidad, tiene que evaluar toda la parte también ética y pues hay que tener mucha experiencia en todo esto para, para poder tener criterios y, y bueno, que, por ejemplo, la periodicidad que, pues es un tema aquí en Colombia es muy crítico porque nuestras revistas sufren para tener artículos, pues, pero, digamos, en la actualidad ya, yo te puedo decir, la revista nuestra ya no tiene tanto ese problema, ya, ya cuando una revista va mejorando, ya no tiene problemas de tener artículos, entonces, pues la perencia no debería ser un problema para una revista porque hay suficiente cantidad de producción de artículos que uno puede seleccionar los mejores, entonces, el problema ya se vuelve para uno como investigador porque se vuelve cada vez que más investigadores, pues más difícil y más exigente una publicación. uno garantiza la imparcialidad científica, la confidencialidad, la imparcialidad, es un papel de mucha responsabilidad todo esto. Tiene uno que estar pendiente de todas las normas de calidad y, pues, tiene uno mismo que ser investigador, si no, no puede ser editor porque no está al día en cómo va en el área y, pues, hay que ser responsable de todo esto de frecuencia, puntualidad, que haya suficiente, que no sea endógeno, no siempre aceptar los mismos autores y estar pendiente de toda la indexación, de enviar toda la información desde... Y, pues, te cuento, uno tiene que leer todos los artículos que llegan y, pues, con más razón todos los que van a publicarse. Es siempre... Rapidísimo. Porque, pues, la cantidad de artículos que llegan es mucho. Por semana, no sé, yo te puedo decir, yo puedo estar leyendo 10 o hasta más artículos que pueden estar llegando. Bueno, por eso los revisores pues son los que dan... Que evalúan porque, pues, claro, uno no domina todas las áreas y tiene que usar expertos en cada uno. El problema siempre es que esto todo al final termina en un tema de seres humanos con todas sus ventajas y desventajas. Hay mucha suquetidad y los problemas que pueden haber de plagio. Ahora ya herramientas que tenemos pues cada vez eso es más difícil porque uno usa todo lo que... Esas herramientas que hay en iTunes, para revisar si hay copias y pues además es muy claro el proceso, ¿no? Y que todos los autores firmen y se hagan... Y esta es la cabeza de uno como autor donde voy a publicar. Sí, 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 sí. Que me lo vayan a publicar. Es lo que te digo, todo eso es un... Un Eves. La revista se logre indizar, lo puedo decir por experiencia propia, todo ese camino que creo. Y pues la meta es que a uno le publique... Pues que la revista esté en Medline, pero eso no es nada fácil, por lo menos en Cielo, en la revista es latinoamericana. ¿A ustedes, doctor, cómo les ha ido con la revista de la Asociación Colombiana de Infectología? No, pues... Todo esto que te estoy contando es la experiencia. Y va bien. Todavía no hemos llegado a PUTMED. Bueno, yo creo... Vamos a... Esto ya lo habíamos hablado, la de las fases del estudio, ¿no? Esto lo vimos en la... En la vez pasada. No, yo... Hoy la idea era llegar como hasta esta parte. Entonces, sí quedo como pendiente confirmar a ver que esté el doctor... Si usted me dice doctor, hablo con la doctora o algo, le pregunto si le parece. Sí, sí. Y ya le... Lo llamo o le cuento. Quizás si él no puede o algo, lo mismo el doctor González. Si alguno de ellos no puede, pues yo preparo y hacer el trabajo. Con el doctor González es muy importante porque es todos los métodos de búsqueda en bases bibliográficas. Sí. Entonces, estrategias de búsqueda, eso tiene que ver con taller práctico. Él se demora toda una tarde. Ah, bueno, señor. Ah, Daniel, pues cualquier cosa. Esto queda grabado, no sé si tienes alguna otra inquietud. No, doctor, realmente, realmente es lo que le digo. Para uno, bueno, para mí ha sido muy interesante los encuentros con ustedes porque le abren a uno mucho la mente a muchos temas en investigación que uno, la verdad, ha estado... no ha tenido como esa facilidad hice contacto y hasta ahora me ha parecido muy interesante porque he entendido mucho y me ha servido mucho al proceso. Bueno, Daniel, pues es la idea. O sea, yo creo que eso es algo que uno tiene que conocer si se va a dedicar a la investigación, a las ciencias. Como yo les digo a los muchachos, saber las reglas del negocio en el cual uno se mete. porque este es... o sea, la importancia que tiene la publicación en su carrera y que hay que saberlo hacer. Es el punto culminante de todo un trabajo. Uno puede hacer muy buenos trabajos de laboratorio con muy buenos datos, pero si no los sabe comunicar y no los publica en donde es de manera adecuada, se pierde todo ese trabajo. O sea, es un punto culminante. y nada, hay que conocer las reglas y cómo se... cómo se... cómo se llega y cómo se hace. Listo, doctor. Daniel, espero pues que esto te sirva. Ya ahí vamos a terminar la grabación. Listo, doctor. Y... Y... ¿Repe que esto no está Gracias.